coque muñez dio detalles de cómo fue el encuentro el día que don armando pudo haber contraído el virus tras darse a conocer que armando manzanero había dado positivo a kobe 19 personas que convivieron con él comenzaron a temer por su salud y es que una amiga del maestro nos contó que creen que manzanero pudo haberse contagiado en un viaje que realizó a mérida yucatán en donde le hicieron un homenaje a este evento también acudió coque muñiz quien se llevó tremendo susto al enterarse que el compositor había resultado contagiado y ellos habían convivido ese día pues se saludaron brevemente todo habría sucedido en la inauguración del museo casa manzanero un recinto que le brinda homenaje al titular de la sociedad de autores y compositores de méxico si nos llevamos un susto bastante grande porque nos hicieron favor de invitarnos para estar en el homenaje de don armando que me pareció increíble muy merecido comenzó a contar coque en entrevista para ventaneando el cantante aseguró que el evento estuvo bien organizado para evitar contagios fíjate que también estuvo muy bien organizado porque era una plaza abierta y había en un lugar donde fácil cabían 500 personas solamente había 30 35 solamente los funcionarios y los invitados teníamos mucha distancia eso fue lo que me tranquilizó un poco sin embargo coque se retiró con su familia una vez finalizado el evento todavía tuvo una sesión musical a la que ellos ya no asistieron estuve un rato platicando con don armando con su familia y si cuando vimos las noticias si me llevé un susto yo estaba tranquilo porque como fui con mi esposa estuvimos solamente en el evento y posteriormente en la noche hubo una sesión musical y ya no nos acompañamos realmente nuestro contacto fue solamente el saludo y todos estábamos con el tapabocas fue un hola cómo está maestro y a disfrutar el show explicó asimismo la hija del compositor declaró para el mismo programa de espectáculos que en ese homenaje el maestro se mostró muy complaciente con sus fans afortunadamente es un hombre lleno de vitalidad esta semana tuvimos la fortuna de que le hicieran un homenaje en un museo en la ciudad de mérida y él es muy complaciente porque alguien le decía quítese el cubrebocas para tomarnos la foto y él en ocasiones se lo quitaba este martes la familia del compositor lanzó un comunicado en el que informaron que armando manzanero fue intubado con su consentimiento para ayudar a su oxigenación y y y y y y